Converse te invita Glam Nation Party Let's Fucking Rock Miércoles 30 Jueves Feriado A las 23 La fiesta más caliente del país con un homenaje en vivo a Bon Jovi por Crossroads Y Coverheads No puedes perderte esta nueva celebración del rock Glam Nation Party Miércoles 30 Jueves Feriado En The Rocks y Palermo Hollywood Y Seto Vega 5542 Anticipadas en Titepec Y en Converse Store Humble 1665 Capacidad Limitada Lame